Hace 15 años, el mundo se estrebeció con el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, México, en el que murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos. Mónica Romero, de Univisión Investiga, volvió al lugar de los hechos y constató que las investigaciones judiciales podrían quedar en la impunidad y en el olvido. Mónica Romero, de Univisión Investiga, volvió al lugar de los hechos, en el que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos en Sonora, México. Es lo que ha sido toda mi vida, ¿no? Pasó cuando yo acababa de cumplir tres años y pues no tengo recuerdos de antes. He crecido con mi aspecto físico y pues he sobrellevado pues bastantes discriminaciones. En el incendio que ocurrió el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, murieron 25 niñas y 24 niños de entre 5 meses y 5 años de edad. El fuego se originó en una bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora y se extendió a la guardería, lo que provocó lo que ha sido la tragedia infantil más grande en la historia de México. Ese día Alejandra se encontraba en el grupo maternal B2. Era la hora de la siesta. La mayoría de los pequeños se encontraban dormidos. ¿Tienes memorias de pequeñita de los tres años? La verdad no, o sea, incluso de cuando pasó el accidente, de la recuperación en el hospital y todo, eso yo no lo puedo recordar. Sé qué pasó porque pues mis papás me contaron, pero no, yo no tengo recuerdos de esa época de mi vida. Su madre, Gloria Ochoa, era maestra en la guardería ABC. Tenía muy poco trabajando, tenía tres meses apenas que había empezado a trabajar ahí en la guardería. Cuando pasó, ¿no?, el accidente. El día del incendio, cerca de las 3 de la tarde, Olga escuchó una explosión y vio que salía humo en una rendija entre la pared y el piso. Entonces lo que yo hice fue despertar a los niños, pues no despiérdate y no, sino que salte, mi hijito, llegó tu mamá, córrele, salte, córrele. Yo aún sin saber qué es lo que había pasado, pero yo sabía que era una emergencia, que teníamos que salir. Ella recuerda que cuando vio que el techo del salón contiguo comenzaba a desplomarse, sacó al mayor número de niños que pudo. Pensó que la maestra de su hija la habría rescatado también, pero no fue así. Lo que hice es tratar de acercar a los niños a donde hubiera, donde estaba la puerta principal, por donde entraba, donde estaba el filtro, a llevármelos para allá y regresarme a ver para agarrar a otros niños. Pues volteé a la sala de la niña y estaba la puerta cerrada y yo no me acuerdo haber visto ni maestras ni niños ahí. Entonces yo dije, todos salieron, en lo que yo desperté los niños, salieron, todos se fueron. Entonces yo di por ella de hecho que habían sacado a la niña. Mientras Olga rescataba a sus alumnos, su hija Alejandra era alcanzada por las llamas. Se me hace medio difícil. Por el aspecto de mi mamá, ella se aseguró de salvar a sus alumnos, a los que pudo. Su madre intentó regresar, pero las llamas y el humo se lo impidieron y quedó inconsciente al interior de la guardería. También sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo. Cuando recién me llevaron a un hospital de la guardería, yo desperté y vi a muchos niños en colchonetas, ahí en urgencias del CIMA, y vi a los niños quemados. Entonces yo ya sabía la magnitud de la desgracia, pues del daño que había pasado, y yo no sabía qué había pasado con la niña. Alejandra fue la niña sobreviviente que más quemaduras tuvo, y desde entonces ha sido sometida a un sinnúmero de cirugías. Actualmente continúa en tratamiento para tener injertos de cabello, y espera pronto que su cuerpo pueda aceptar prótesis en sus manos. Mis quemaduras no me limitan mucho actualmente, porque pues me he acostumbrado a escribir de cierta manera, pues a moverme de cierta manera, y pues he llevado pues mi proceso de cirugías para apoyarme con mejorar el movimiento. El pasado mes de junio se graduó de la preparatoria y quiere estudiar en Estados Unidos. Porque quiero estudiar literatura en un enfoque a escritura creativa, quiero ser escritora. Tras 15 años de ocurrida la tragedia, la investigación del origen del incendio no ha arrojado resultados definitivos. Sin embargo, hay una línea de investigación que apunta a que el incendio fue provocado para destruir documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas de Hermosillo, cuya bodega estaba al lado de la guardería. Hay dos testimonios que son coincidentes, encuentro que ubican a una camioneta negra, que era una por lobo, por fuera de la bodega, antes, instantes antes de que ocurriera el incendio. Y esa camioneta, de acuerdo al testimonio de uno de ellos, en la caja, en la parte de la herramienta, por encima, tenía bidones de gasolina, dijo la persona. Y señaló que había tres personas en el carro, en el carro, ahí alrededor del carro. Y el otro testigo señala que él los vio salir dentro de la bodega, cuando al instante en que estaban saliendo apresuradamente a golpes de carrera. En el expediente al cual Univisión tuvo acceso, se revela un dato hasta ahora desconocido, que la camioneta pertenecía a Carlos López Mesa, chofer y escolta de la Secretaría de Gobierno. López fue ejecutado dos meses después del incendio, sin que en ese entonces se supiera que su camioneta era la que había sido vista en la escena de la tragedia, minutos antes del incendio. Además del proceso penal que involucra a algunos dueños de la guardería ABC y exmandos medios del gobierno, avanza otra investigación en la cual fueron citados a declarar el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, y Juan Carlos Flam Félix, exsecretario técnico del entonces gobernador. El tránsito de esta segunda investigación, a decir del abogado, ha sido sumamente lenta, derivado del miedo que tienen los testigos. Algunos de los aspectos de la investigación que hasta ahorita han permanecido inéditos, fuera del ámbito de la opinión pública, pero que es muy importante que se conozcan. ¿Por qué? Por lo que acabas de mencionar al principio, se trata de la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en nuestro país. Una camioneta que fue vista por testigos en el lugar de los hechos es pieza clave para tratar de establecer una conexión entre el incendio en la guardería ABC y funcionarios del gobierno. Como nos cuenta Mónica Romero, un ex investigador confirmó que se incluyeron nuevos indicios y testimonios para determinar si el incendio fue provocado. Yo iba en un pasaje y empezaron a decir, ¿qué se está quemando? Y no, pues parece ser que es una guardería. ¿Qué no le dije? Una guardería. Lilian García, madre del pequeño Brian Alexander, de dos años de edad, iba amodorrada en el transporte público cuando la despertaron los comentarios de los pasajeros sobre una columna de humo que aparentemente salía de una guardería vecina. La invadió una angustia de que podría ser la guardería ABC, donde había dejado a su hijo esa mañana. Porque yo venía casi durmiéndome, porque ese día estaba haciendo un montón de calor, mucho calor. Y fue con que abrí los ojos, le dije, con permiso, voy a bajar, voy a bajar. Estaba lleno el camioncito. Me bajé y en ese momento yo corrí. Entre más corría, yo no podía avanzar. Sentía que no podía avanzar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta. Cuando Lilian llegó a la guardería, ya era un caos. Cuando me entero que es la guardería, ABC, me da una desesperación, un llanto que no puede ni salir de mí. Me asusto, quiero entrar y al momento de entrar, me avienta el humo tan caliente. Fue un día fatídico para cientos de padres de familia que hasta el día de hoy exigen justicia, ya que a 15 años de la tragedia no hay ningún responsable en la cárcel. Entra un procurador nuevo, entra con todo su equipo y se va y se va también. O sea, todo queda otra vez desde el inicio y dicen, ah, es que los nuevos que llegan dicen, vamos a investigar. Y yo, pues, ¿qué vas a investigar si ahí está todo? Pero para leer como más de 2.000 fojas, Mónica, no, pues no vas a terminar nunca. Y así nos han tenido estos 15 años. La investigación apunta a que el incendio fue provocado en un lote vecino en el que se archivaban documentos del gobierno local. Como parte de esa vertiente de la investigación, una fiscalía estatal está tratando desde junio de este año de establecer la conexión entre el incendio y funcionarios de ese gobierno. La clave es la camioneta del escolta del entonces secretario técnico de gobierno de Sonora, Juan Carlos Lanfélix, que fue vista en el lugar momentos antes de que iniciara el incendio. La fiscalía ha ordenado practicar nuevas pruebas forenses del vehículo. Se pidió a la entonces Procuraduría General de la República que se tomara el control de ella a cabo un análisis pericial en materia de criminalística de campo para tratar de encontrar indicios o vestigios de lo que había sucedido ahí también por estar íntimamente vinculada al tema de la guardería. Él me ofreció una cantidad de 30 mil dólares por desaparecer unos papeles. En 2014 se difundieron los videos con los testimonios de tres personas que aseguraban que el incendio en la bodega que estaba al lado de la guardería había sido provocado por personal de gobierno del estado de Sonora para desaparecer documentos oficiales. Estas declaraciones se fueron vertidas ante la entonces Procuraduría General de la República y todas estas personas fueron ubicadas y llevadas a declarar por el entonces subprocurador Renato Sales Heredia. Soy originaria. Uno de esos testigos cuya declaración en video fue divulgada por el portal mexicano Reporte Índigo y replicada por otros medios es Amy Olivas, amiga de Carlos Andrés López, escolta de Lan Félix. Me dijo lo que teníamos que haber quemado era el archivo y el fuego se expandió. Lo del incendio fue un error porque el fuego se propagó y fue un error, estaba muy alterado y repetía lo mismo. Cuando le pregunté me dijo que había sido por órdenes. ¿Por órdenes? Por órdenes de su jefe. Se han aportado muchas pruebas, testimoniales, documentales de inspección que apuntan en ese sentido, es decir, en la intencionalidad del siniestro que cobró la vida de estos 49 niños. Un exfuncionario que participó en la investigación judicial confirmó a Univisión que estos testimonios se incorporaron al expediente y que Lam y Burs fueron citados a declarar. Los funcionarios mencionados no desmintieron públicamente las versiones de los medios. Univisión buscó a la Fiscalía General de la República para corroborar que estos testimonios formen parte del expediente, pero esta no respondió. Otro elemento que incluye esta segunda investigación es que en el sexenio anterior también se había quemado la misma bodega igual a finales de la administración. El edificio, con toneladas de documentos oficiales, se incendió en el 2002. El dictamen de los bomberos concluyó que fue un incendio provocado. En el 2009, la nueva bodega se volvió a incendiar y alcanzó a la guardería ABC. Univisión investiga e encontró en la hemeroteca pública de Sonora la noticia del incendio anterior. La información refiere que el fuego arrasó con más de 40 toneladas de documentos de la Secretaría de Finanzas. El siniestro inició a la medianoche y los bomberos tardaron más de 12 horas en apagarlo. En aquel entonces no hubo víctimas. Solo cenizas quedaron de la documentación oficial. En esa época, la bodega estaba en un predio cercano al aeropuerto. Después fue cuando la movieron al terreno junto a la guardería ABC. No podemos permitir que el olvido nos gane, ni que la impunidad se normalice. Lilian recuerda que ese 5 de junio fue devastador. ¡No me digas eso! No encontró a su hijo en la guardería, por lo que se dio a la tarea de buscarlo en hospitales hasta que lo ubicó. Me dice, señora, ¿estás segura que quiere ver a su hijo? Sí, le digo, el niño ya no lo va a ver como usted lo vio. Están tres niños. Usted diga, ¿cuál de esos tres niños? Es el de usted. Y dije, Dios mío, ayúdame, ¿por qué no lo reconozco? Me decían, ¿es este niño? No. Es este que daba en duda. Y este también. Pero este no es, le dije. Me paré enfrente del niño que estaba en medio, de tres camas. Y le dije, creo que es este. No podía reconocerlo. Brian tenía el 85% de su cuerpo quemado. Lo ubicó porque un día antes el niño se había pintado con barniz una uña del dedo. Lo vi, sí es, le dije, solté llorando. Y la verdad, blasfemé contra Dios. Me arrepiento. Porque Él sabe lo que hace. Pero en ese momento me llené de dolor, de coraje. Que no podía ver a mi hijo ahí porque yo lo entregué con vida en la guardería. Y en la tarde que yo lo recojo, lo recojo en una, así, postrado en una cama. Lilian logró estar y hablarle a su hijo un día más. Brian falleció al día siguiente del incendio. Me estaba esperando porque dijo, es algo milagroso el doctor que haya resistido tanto. Eso fue un poco de satisfacción, ver a mi hijo, el poderlo enterrar. El pasado 4 de junio, un día antes de cumplirse los 15 años de la tragedia, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expropió el terreno donde se encuentra la guardería ABC para demolerla y construir ahí un memorial en honor a las víctimas en contra de la voluntad de la mayoría de los padres. Ese predio está resguardado porque es la escena de un crimen, porque de ahí se tiene que hacer la verdad histórica de los hechos, de lo que ocurrió ahí. Se expropia eso, se tira eso y ¿qué pasa? Qué padre, ¿no? Carpetazo. Donde quiera se puede hacer un memorial para nuestros hijos. No se vale la verdad. Un grupo de padres presentó un amparo y por el momento lograron detener el proyecto del memorial. Si es como una escena del crimen ahí, ¿cómo lo van a demoler? Si todavía no está esclarecido nada penalmente. Se acabaría todo y no se podría llegar justamente a la verdad. A la verdad que nosotros estamos buscando y a la justicia que estamos buscando. En el caso de la primera línea de investigación que es contra los dueños de la guardería y funcionarios de medio nivel por el delito de homicidio y lesiones culposas con penas de alrededor de cinco años de prisión, ya hay 10 personas sentenciadas, pero ninguna en la cárcel. Entre ellos están dos dueños de la guardería, Sandra Lucía Telles y Antonio Salido. Son los únicos con sentencia definitiva. Llevan casi tres años prófugos y si logran esconderse otros dos, nunca pisarán la cárcel porque la condena de cinco años prescribirá en el 2026. Son delitos de homicidio y lesiones, pero por omisión. Y por ser por omisión, tienen una baja penalidad. La segunda investigación con la hipótesis de que el incendio fue provocado no prescribe por tratarse de un delito grave contra menores de edad. Alex Reyes de Anda perdió contacto con su hija tras divorciarse de su primera pareja. Cuando intentó rehacer su vida, se enfrentó a una disyuntiva y a muchas críticas en el pequeño pueblo de Jalisco, México, donde vive. Tiffany Roberts nos cuenta cómo su decisión de crear una nueva familia, un embarazo y el poder transformador del amor lo llevaron a enfrentar un gran desafío. La historia se las presentamos originalmente en marzo de 2023. Alex Reyes de Anda dice que lo más hermoso que le pasó fue cuando nació su primera hija, Caliani, hace 10 años. La niña nació en la casa, con dos parteras. Ya desde ahí eso es toda una experiencia enorme, enorme, fuerte, poderosa. Cuando conoció a su esposa ya estaba embarazada, pero acordaron que Alex aparecería en el registro de nacimiento. Desgraciadamente el matrimonio fue corto. A los tres años se separaron y su esposa pidió custodia de la niña, alegando que la menor no era hija biológica de Alex. Al no tener la misma sangre de su hija, la corte no le favorecía. Y no vas a creer, me dijeron, ten tus propios hijos, mis propios, bueno, Caliani es mi propia hija. Sus intentos legales, que todavía están en proceso, hasta ahora han sido inútiles. Alex dice que perder a Caliani lo lanzó en el abismo de la depresión. Dos años de mi vida perdidos. Entonces conoció a Fernanda, una joven con quien tenía en común el amor a la música, entre otras cosas. Yo no quería saber de hijos porque para mí el dolor más grande que yo había conocido en mi vida había sido perder a una hija. Pero parte de lo que nos unió a Fernanda y a mí era el deseo tan grande de tener una familia. Pero inesperadamente a Fernanda la aceptaron en el Conservatorio Nacional de Bellas Artes y eso implicaba horas de viajes y mucho trabajo por cinco años. Según Alex, su esposa le propuso una idea descabellada, que fuera él quien tuviese el bebé. Obviamente yo me reí y le dije, no, no, rotundo no, ve a lo tuyo. Fernanda sabía que su esposo Alejandro en el pasado había sido Alejandra y que apenas unos años atrás había sobrellevado su transición de mujer a hombre. Hay quien simplemente cambia su forma de vestir, su corte de cabello y va por ahí, ¿no? Yo no tenía la posibilidad de acudir a una cuestión hormonal, más allá de la vestimenta. También cirugías, me realizó algunas cirugías. Alex dice que cuando empezó a investigar lo que era una persona transgénero, se dio cuenta que lo describía a él. Yo siempre estaba muy incómoda de nombrarme mujer y de todo lo que estaba en torno a identificarme con una mujer. Incluso con el término lesbiana, para ser lesbiana primero tienes que ser mujer. Entonces era algo que me picaba. Yo creo que es importante aprender a no juzgar y amar a la persona tal cual como es. Lorena Antuñano es prima de Alex y dice que algunos en la familia se han tardado un poco más en aceptar las decisiones de su primo. Salir en primera plana del periódico del pueblo tampoco le ha ayudado. La familia apenas lo estaba aceptando cuando salen los periódicos con una foto. Entonces como que fue así de es demasiado. O sea, ¿por qué precisamente tuviste que tomar una foto cuando nosotros apenas estamos procesando? Durante su relación anterior y cuando se identificaba como mujer, había sido de las primeras parejas en casarse cuando México legalizó los matrimonios de personas del mismo sexo. Ahora, como un hombre transgénero, enfrentaba una gran decisión y dice que a medida que le daba vuelta en la cabeza, no le parecía tan descabellado. Tendrían que recurrir a inseminación artificial y Alex, quien tenía todos sus órganos reproductivos intactos, sería quien cargaría al bebé por nueve meses. Desde ese día que decides que lo acepta, que lo va a hacer, a cuando actualmente confirmas que estás embarazado. ¿Embarazado o embarazada? No, sí, embarazado. Yo siempre digo que estoy gestando, ¿no? En su momento estuve gestando, estuve embarazado. Entonces cuando te enteras que estás embarazado, ¿cómo fue ese proceso? Había sido un shock enorme, ¿no? Confieso que en parte decía yo, bueno, sí, a lo mejor ni sucede. Eras una persona de 39 años, con una historia de uso de hormonas. Ya de cinco años. O sea, tenías todas las posibilidades de ser un embarazo de alto riesgo, pero te fue perfecto. Hicimos pruebas muy caras todo el tiempo, antes, durante y después. Alex, quien trabaja en el laboratorio de un hospital, dice que les costó trabajo encontrar un ginecólogo en la ciudad que los tratara con respeto. Nosotros tuvimos un problema porque en la clínica pues sí me dijeron, ¿sabes qué? Pero pues te vas a tener que quitar la barba y vas a tener que... No, o sea, ¿por qué? Aunque fue un embarazo sin complicaciones, Alex bajó 10 kilos. Yo me sentía tan mal y yo iba con la ginecóloga y le decía, pero es que me estoy muriendo, sáquenme esto. Y me decían, es que estás bien, o sea, todos tus niveles están bien, estás llevando un embarazo que muchas quisieran. Al caminar en público por las calles de su pueblo, dice que la gente nunca sospechó que el tamaño de su abdomen se debía a un embarazo. Era un gordo, una panza chelera, como decimos acá. Era eso para la gente, ¿no? En la calle. Entonces yo no tuve problemas como de un odio, ¿no? De señalamientos. ¿La misma comunidad trans te criticó? Sí, sí, sí. Eso sí, pues como que hay un manual por ahí, ¿no? Donde dice qué puedes hacer, qué debes hacer y qué no. Mi familia también me dijo, pero es que ¿por qué tú? ¿Por qué Fernanda no? Fue un golpe porque entonces la familia se cuestionaba el decir, pero ¿por qué? O sea, que no decías que no tenías nada femenino. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La cesárea se llevó a cabo sin novedad y la niña la llamaron Victoria. Al momento de inscribir a la bebé en el registro civil, el señor Reyes de Anda, como padre de la niña y también como el que había dado a luz, decidió no hacerlo aquí en Lagos de Moreno, según él, para evitar dar muchas explicaciones. Así que la pareja viajó hasta Ciudad de México a inscribir a su hija. Hoy día, a los tres años, Victoria es muy cercana con sus primos, tías y abuelas de ambas familias. Para Alex y Fernanda, la historia de su hija está íntimamente ligada a sus vidas y no hay por qué esconderla. Mi hija sabe perfectamente que nació de mi vientre, no tiene ningún problema con ello, pero obviamente mucha gente sí lo tiene. ¿Quiénes tienen ese problema? Algunas personas de nuestra familia nos dicen así como que, bueno, pero es que ¿por qué no lo ocultan? ¿Por qué no dicen que nació de Fernanda? ¿Por qué vamos a tapar el sol con un dedo? Pero lo más bonito o lo que ha creado Alex aquí es que a pesar de que es una familia muy tradicional, muy religiosa, el que mis tías, que a pesar de ello, lo quieren mucho. Y las personas que se preocupan por la niña y dicen que la niña está creciendo en un hogar donde todos los roles están al revés, que la estructura no es la normal. Alex dice que tener a Victoria no le ha hecho olvidar a su primera hija, con quien espera algún día poder reencontrarse. Y yo sé cuánto se ama a un hijo independientemente de parirlo. Yo me atrevo, pocas personas estaremos en mi circunstancia de haber tenido un hijo no biológico, no de nuestra sangre y haber tenido uno que sí. En México, Paco Stanley era sinónimo de humor, risas y alegría, hasta que empezaron a notar un cambio en él. Luego sucedió lo que se consideró como el primer crimen mediático en ese país. Carmen Escobosa nos cuenta las revelaciones de un asesinato que ocurrió hace 25 años. Francisco Paco Stanley fue el alma de la televisión para millones de mexicanos durante casi tres décadas. Su nombre y su presencia eran casi casi venerados. Paco era un personaje sagrado. De pronto, el idolatrado Paco Stanley comenzó a mostrar fisuras. Empieza ya con un humor muy fuerte, muy feo. Su vida empieza como a amargarse. Dudaba de toda la gente. Cambia totalmente Paco Stanley. Y era yo, 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 todo el tiempo. El 7 de junio de 1999... El señor Stanley perdió la vida instantáneamente y su cuerpo está en el interior de este vehículo que vemos ahora en pantalla. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se trataba de un complot o de un caso fortuito? Ya nos vamos. ¿Un asalto? ¿Quién podría tener algo contra el hombre que día tras día sacaba no una sonrisa, sino carcajadas a las familias mexicanas? La docu-serie El Show, crónica de un asesinato que se transmite por Televisa Univisión, revela lo que hubo antes, durante y después del crimen de Paco Stanley, algo que nunca antes se había hecho. Como que necesitábamos decir, ay, qué bien, qué, gracias a Dios que estoy viviendo, qué buena suerte tengo. Recibí una llamada para proponerme hacer una historia sobre Paco Stanley y la promesa de tener libertad total, ¿no? Que es la única forma en la que yo, pues, sé trabajar. Diego Enrique Osorno dirigió, escribió y es uno de los productores ejecutivos del proyecto. Era muy alentador tener a mi disposición el archivo de Televisa, ¿no? Porque es una historia que precisamente, pues, yo recordaba en la plenitud de la televisión. Para eso hubo mucho que investigar, mucho que recopilar, mucho que analizar. En el cuadro salen cerca de 40 entrevistados, pero en la investigación hicimos más de 200 entrevistas. Son más de 2.000 horas de archivo de Televisa principalmente, pero también, pues, de TV Azteca. Francisco Jorge Stanley nació en Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Creció en la colonia Roma y era de origen muy humilde. Contaba de su infancia, de lo duro que fue para él tener, que pasar por carencias, lucha. Su papá tomaba mucho. José Pepe Cabello, su productor y amigo de muchos años, compartió en la docuserie lo que Stanley le confió. Él se acostaba en un colchón de estos de puro resorte que ponía encima unas cobijas. En la noche que llegó su papá, tomado, lo movió y en ese momento que lo mueve, una rata le mordió el labio. Y ahí dice que estuvo toda la noche llorando. Eso lo contaba con mucho dolor, porque él quería la atención de su papá y de su mamá y no pudo tenerla. La señorita Distrito Federal obtendrá como premios. Gracias a su potente voz, logró entrar con pequeños roles a la XCW, la voz de América Latina desde México, como le llamaban. Recuerda el periodista y crítico Álvaro Cueva. Poco a poco pasó de la XCW, de la radio, y ahí como que entre anuncio y anuncio se fue colando. ¡Romanescos! Y de repente, milagrosamente, lo comenzamos a ver en programas de comedia. Eso era insólito. Muchos lo recuerdan haciéndole la segunda al popular madaleno en el Club del Hogar. ¡No, pero no con saliva! Luego participó en muchas producciones con distintas responsabilidades, incluso desde 1988 en ECO. El primer servicio informativo en español 24-7 de Televisa para el mundo. Y después llegaron las exitosas mancuernas que hizo con Mario Bessares, con Jorge Gil y con Benito Castro, quienes lo acompañaron en los últimos años de su vida. En 1998, Televisa canceló el programa de Stanley y poco después apareció con todo y su equipo en la competencia, la recién creada Televisión Azteca. Cuando TV Azteca lo contrata. ¡Muy bien! ¡Gracias, amigo! ¡Hasta de Jorge, hombre! Sí fue como que el escándalo del año. Hasta que el 7 de junio de 1999, a eso de las 12 del mediodía, cuando Stanley y sus colegas más cercanos salieron de un restaurante donde habían desayunado, todo cambió. En principio se pensó que se trataba de un secuestro, un asalto. Luego se reveló lo inesperado. La persona que la vió, que es el señor Coral, que es constante, que está en el interior de este vehículo que vemos ahora en pantalla. ¿Tienen ustedes alguna pista, algún indicio? El número de impactos es verdaderamente desmesurado. Fue una agresión de una brutalidad que a mí realmente sí me preocupa mucho. Nunca se había visto algo así en esa ciudad, y menos con un personaje como él. Era un hombre que nos daba alegría. Alegría que ahorita en este tiempo nos hace mucha falta. Él nos lo daba. Esto es un crimen inactito. Mi hermano me cuenta que Paquito había muerto. Siente vivo mucho el trauma, la afectación. La transmisión continuó y continuó prácticamente todo el día. Paso a paso siguieron el primer crimen mediático en México desde distintas perspectivas. Y en un punto, dice Osorno, se vuelve un show prácticamente también, tanto la investigación como la cobertura. Y eso dice porque en ocasiones quienes cubrían crimen y espectáculos en su competencia por los ratings llegaban a contaminar la investigación. La docu-serie revela los claroscuros en la vida de Paco Stanley. Entre ellos, su adicción a la cocaína. No era prudente. Cuando yo andaba, ya andaba Paco Stanley bien periqueado. Este, le valía sorbete si era un cuate decente con la esposa o un cuate, digo, no quiero decir que un narco no sea decente. Hasta que un incidente mientras leía mensajes de su audiencia, puso a muchos a pensar. Muchísimas gracias. Recibo un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, ¿mi familia? No, la familia. Ah, la familia de él, ¿verdad? Ah. ¿Eh? Eh, hijos. Por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decían. Por favor, no lo lea en público y lo ve hasta el final. Es el primer caso donde se habla con mucha fuerza de personajes del mundo del narcotráfico, posiblemente involucrados, pero también políticos, pero también gente del ejército. A Stanley se le empezó a asociar con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Así que de ahí comenzaron a investigar a toda persona cercana al presentador de televisión asesinado. Mario Bezares fue el primero. Honradamente cheque usted a quién se parece. Se dijo que Bezares le tenía rencor a Stanley por lo excesivo de sus bromas y los comentarios en torno a que el animador era el verdadero padre del hijo de Bezares. Le siguió su director musical, Benito Castro, de los hermanos Castro. Y el p***o del Ministerio Público, lo primero que me pregunta es si yo tenía relaciones sexuales con Paco. Pero me dice, ¿a usted le daba cocaína a Paco Stanley? Dije, no. Yo le daba. Después, Paola Durantes, una de las edecanes de sus programas. Y luego, Erasmo Pérez Garnica, el cholo, a quien acusaron de ser el autor material. Genera indignación también la impunidad y el mal manejo que hizo la Procuraduría en su momento. Si lo hubieran resuelto de manera cabal, quizás no hubiéramos arrastrado tantas fallas en el sistema de justicia en México.